Comisión de Ética del Partido Colorado analizará el pedido de expulsión de Saida González después del balotage. Luego de que la ex precandidata del Partido Colorado, Saida González, anunció su apoyo al frenteamplista Yamandú Orsi para la segunda vuelta, el secretario general del sector Colorado Corriente Constructora Liberal, Daniel Villamil, pidió que González pase a la Comisión de Ética a los efectos de analizar y recomendar su expulsión del partido. En una carta dirigida a la opinión pública, Villamil sostuvo que el respaldo de González a Orsi, utilizando un sublema, simbología e imágenes que se relacionan directamente con el Partido Colorado, suponen un engaño al electorado. Jaime Zapolinski, uno de los cinco titulares de la Comisión de Ética, dijo a la diaria que si bien todavía oficialmente no llegó nada, la comisión eventualmente deberá analizar cómo proceder con el tema. Según fuentes consultadas por la diaria, esto sucederá luego del 24 de noviembre.